tenemos a que está cocinando y vamos a ver qué está haciendo en la cocina no sé si me vais a escuchar porque está la lavadora puesta pero vamos a acercarnos un poquito más te pillé qué estás haciendo y qué pasa cuéntame qué haces mira ya tengo todo preparado para hacer cocina de aprovechamiento total a ver unas acelguitas con unas patatas que tienes las hojas y los troncos por otro lado los troncos igual los utilizamos para hacer otra otra cosita pero las hojitas bien lavadas la patata y la zanahoria y luego muy sencillito lo vamos a hacer con un poquito de puerro un poquito de bacon para darle vidilla y ajito y luego ya con pimentón laurel aceite de oliva sal que no están aquí pero normalmente lo tenemos todo tan recogido que bueno bueno no lo tenía nada mal muy bien está todo muy limpio nada estamos con el agua cociendo cociendo agua para para la patata la zanahoria y la acelga y luego vamos a hacer un sofrito en la sartén con con el resto y va a quedar un plato así de medio tenedor media cuchara que luego verás oye pues muy rico pinta muy bien pues ala dejo que acabe de hervir el agua y ahora en un ratito vuelva a darte un susto a ver qué estás haciendo ahora está cortando las hojas de las acelgas que están súper súper frescas y las ha lavado un ratito debajo del grifo y ahora con todo esto ya nos vamos a la olla vale o sea que con el agua ya caliente hirviendo echamos las hojas de las acelgas vamos a hacerlo toda la vez la patata cortadito porque si no los tiempos de cocción cambiarían pero como tampoco lo queremos hacer demasiado lo queremos un poquito al dente vale pues ala a hervir y lo dejamos que como a diez minutos bueno hasta que veamos que la patata y la zanahoria la pinchamos con el cuchillo y está blandito oye que si me descuido no te pillo qué haces ahora un poquito el ajo y ahora el puerro huele increíble y es como un sofrito para para darle fondo al grifo porque es mucha verdura de la alegría o sea que esto se tiene que dorar si esto ahora lo dejamos un poquito le echaremos luego pimentón aquí a la sartén sí 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 un poquito siempre se nos queme y a lo mejor un poquito de vino blanco le echamos qué rico pues ahora lo dejamos que se adore y vuelvo en un segundito cuéntame cómo va esto por aquí hemos sofrito el ajo el bacon el puerro le hemos añadido un poquito de champiñón y lo hemos echado sal y pimentón y ahora un chorrito de vino madre mía esto huele sí impresionante y vamos a echar nuestra verdura aquí qué tal va la verdura ya está no hecha vamos a comer muy rico vamos a echarnos un poquito de laurel para que le dé sabor y bueno pues la volvemos en un minutito que acabe de reducir el vino hemos añadido un poquito de agua con una pastillita para que sea fácil una pastillita de caldo de carne y hemos echado también un medio vasito de agua con maicena con media cucharadita maicena para darle un poquito de cuerpo a todo vale lo hemos dejado un poco de tiempo y ahora le voy a añadir la verdura vale que ya está cocida si viene con un poquito del caldito bienvenido sea no pasa nada luego el caldo de todo esto de las acelgas viene muy bien para regar las plantas que las acelgas dejan muchísimo hierro y el hierro ya sabemos que para las plantas viene muy bien luego lo aprovechamos con el humo se queda como blanquecino pero lo podéis ver que está todo bien verdecito que rico por dios está ya haciendo chop 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 estamos ya sacando todo lo de la olla y ahora lo dejamos aquí cuánto rato y lo dejamos pues diez minutos más para que reduzca todo el caldo las verduras también cojan sabor 10-15 minutos fantástico pues esto parece que ya está hecho lo hemos dejado al final 20-25 minutos para que todo coja bien de sabor ahora lo dejaremos un poquito reposar después de quitar el fuego y nos lo vamos a comer con mucho gusto es un plato súper sano así que nada animaros a hacerlo y ya sabéis darle a me gusta y suscribiros al canal seguidnos pues a vuestra salud que aproveche un besito chao chao